Música ¿Por qué me conté en mi camino? Si va desde el mío y el corazón Que lo ha dispuesto existir Que viva entorando un poco de amor Que va desde mi vida La más preferida Sabiendo que no Que no puedo mirar Y a los ojos Que no puedo mirarte del día Porque en mi vida es la ley del dolor Corazón prisionero Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? El ganar de lo bendito Ay te amar con tu pie Si no puedes creer Corazón y amor Trataré de olvidarme Trataré de olvidarme Aunque fuera de amor Corazón prisionero Corazón prisionero Porque te enamoraste Por que te enamoraste Por que te enamoraste Por que te enamoraste Hay que amar por tu vida Si no puedes creer Corazón y amor Trataré de olvidarme Trataré de olvidarme Aunque muera Te amo Trataré de olvidarme